¡Ah, ah, ah! ¡Allí está! ¡Ahí están esos lamehuevos! ¡Acábenlos! ¡Acábenlos! ¿Quién? ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos vemos en el infierno! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el infierno! ¡Ahí están! ¡Vamos por ellos! ¡Al combate! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Er rabí el Overall! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos en el infierno de planos! ¡Nos vemos en el infierno en suelo en suelo! ¡Hunt! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Incienza a rezar! ¡Incienza a rezar! ¡Incienza a rezar! ¡Incienza a rezar! ¡Presa de C pierdo... ¡Presa de C pierdo! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Tenemos algún trucio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!